¿Qué es el fallo de la Corte Constitucional sobre Adopción Igualitaria? La segunda decisión fundamental de la Corte es que justamente dentro de esa diversidad de familias están las parejas homosexuales y que ellas no pueden ser discriminadas por su orientación sexual para postularse y ser evaluadas por el Estado como una familia adoptante. De manera que con esta decisión la Corte está protegiendo el derecho de los niños a tener una familia, cualquier tipo de familia y segundo, protegiendo a una familia constituida por parejas del mismo sexo de la discriminación. Es una decisión que nos hace mejores como sociedad, nos permite ser una sociedad más democrática, más incluyente, más equitativa. Es sin duda un fallo histórico en la decisión acertada. Solo quedaban dos barreras legales, hoy una. Una era sobre adopción igualitaria. Recordemos que había tres formas, hay en Colombia tres formas de adopción. Uno puede adoptar como individuo soltero, uno puede adoptar como cónyuge del padre biológico y no se permitía en el caso de las parejas homosexuales la adopción como pareja. Esa fue la discriminación que se solventó el día de ayer. La discriminación que queda vigente es la de matrimonio igualitario, pero yo pensaría que el que puede lo más, puede lo menos. Así como la Corte ya reconoció que nadie puede ser discriminado para presentarse al proceso de adopción, pues obviamente lo lógico es que tampoco nadie pueda ser discriminado para presentarse al procedimiento de matrimonio civil, que no tiene nada que ver con matrimonio religioso, sino con un reconocimiento legal que protege los derechos y deberes de las parejas que deciden conformarse como matrimonio. Esa decisión de matrimonio igualitario está también pendiente en la Corte Constitucional y yo confiaría que en pocos meses va a salir y va a salir igualmente en la dirección correcta, en la dirección de la igualdad.